El éxito de la primera edición nos dio la posibilidad y la idea de decir, bueno, podemos crecer y acá estamos hoy con un festival que no tiene nada que mediarle, un festival europeo, tenemos más de 200 películas, digo, súper orgullosa, súper orgullosa de lo que estamos haciendo con el equipo de Buenos Aires y con el equipo de San Juanino. El lema que nosotros tenemos que es integrar la diversidad, integrando la diversidad, no es una frase de cortesía, no es una frase publicitaria, sino que es una especie de mandato, de mandamiento, que a la hora de trabajar nos sirve, nos guía, nos marca un camino y esto de integrar la diversidad quiere decir muchas cosas. En términos puramente cinematográficos, de producción cinematográfica, quiere decir integrar diferentes formatos de producción, películas de alta factura técnica, películas más de autor, digamos, el festival tiene un corte de diversidad precisamente. Yo creo de verdad en esto que hago, yo creo en lo que hago, creo en que la integración es básicamente y en primer lugar siempre cultural y luego viene lo otro. Solamente lo que vivimos en San Juan, una provincia que durante alguna época no se destacó mucho a nivel nacional, no se hablaba de esta provincia, que hoy podamos hacer un festival, su tercera edición internacional con los países que conforman la UNASUR y que a medida que van pasando las ediciones va tomando más importancia, más jerarquía, estamos muy orgullosos porque para nosotros tiene dos objetivos, uno promocionar en la provincia un hecho cultural importante como es el cine. Y el otro objetivo que también buscamos es que la provincia sea promocionada y difundida por ustedes, por los medios de comunicación, que ayuden a conocer lo que somos los sanjuaninos. Hoy tenemos en la provincia en una época que es temporada baja, que normalmente no hay turista, por este festival durante aproximadamente 6 días tenemos un poco más del 70% de la capacidad hotelera de la provincia cubierta, lo cual también ayuda y para los sectores privados el turismo es muy importante. Durante muchos años uno ha visto cómo en la cultura se habla y todos nos decimos que todos los gobiernos son promotores de la cultura. Una cosa es hablar de la cultura, una cosa es participar de un evento cultural y otra cosa es generar infraestructura cultural. En San Juan con el gobierno de Gioja lo hemos hecho y lo seguimos haciendo y este festival lo hacemos también porque hay apoyo del gobierno nacional. En los hechos culturales, en la mayoría de las actividades culturales en la provincia no nos hemos encontrado solos, nos hemos encontrado bien acompañados por el gobierno nacional. Redoblamos el compromiso de seguir trabajando, que por tercera vez consecutiva una surcine se desarrolle en la provincia de San Juan, para nosotros realmente es algo más que significativo. Cuando digo para nosotros, obviamente hablo del gobernador de la provincia, Ingeniero José Luis Gioja, hablo de este vicegobernador, pero fundamentalmente de todos los sanjuaninos. Creo que la importancia de esto está dado desde los albores, desde el inicio del cine argentino hasta la fecha, hay distintas etapas que se podrán describir perfectamente. Que eso se pueda recopilar y se pueda mostrar en este tercer Festival UNASUR, me parece que significa mucho orgullo para nosotros. Pero aparte, que la provincia se ha tenido en cuenta para el desarrollo de un evento de tal naturaleza, me parece que también habla de que, bueno, de que por lo menos nos hemos esforzado, hemos estado a la altura de las circunstancias y en esto, un gran agradecimiento a Paula De Luque, directora del Festival UNASUR Cine, y por supuesto a todos los que colaboran con ella, por habernos elegido una vez más para ser anfitriones de este gran festival.